¡Yepa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Down of Zombies Y hoy vamos a seguir con el arca, vamos con los siguientes 6 pisos Y vamos a llegar al tercer jefe, ¿vale? Hasta el piso 18 Antes de eso vamos a fabricar un arma que tenía muchas ganas de fabricar Y que nos va a venir especialmente bien para estos pisos Porque ya me he acercado al arca y he visto que nos iba a hacer falta Nos vamos a fabricar una de las armas especiales que son estas veretas infierno ¿Vale? Podemos ir consiguiendo estas piezas fácilmente Las piezas de las veretas infierno las podemos ir consiguiendo a lo largo del juego Así que podemos fabricarla fácilmente, ¿vale? Yo ya tengo para fabricar una, así que vamos para allá Y es que además vamos a poder hacer daño de fuego Y es que eso es lo que nos va a hacer falta Daño de fuego para los siguientes 6 pisos del arca Ya estoy preparado, cuando vayamos al arca lo vamos a ver Os recuerdo simplemente uno de los detalles que más me gusta del juego Y es que podemos ir moviendo simplemente abriendo un cofre Si queremos guardar cosas ¿Vale? Yo por ejemplo estas las tengo en el cofre de reparación ¿Vale? Pues me voy al cofre de reparación ¿Vale? Y lo guardo No necesito moverme del cofre ¿Vale? Ahora me voy al de vendas ¿Vale? Chicha, ¿cómo encuentras tan rápido los cofres? Están por orden alfabético, ¿vale? Si os fijáis, los cofres están por orden alfabético ¿Vale? La V de traslate ¿Vale? Para que los podáis encontrar muy fácilmente Así nos podemos mover muy, 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 muy rápido ¿Vale? Entre todos los cofres Y no tenemos que estar yendo Pues mira, ¿a dónde iba esto? Bueno, pues espérate, yo creo que iba en este cofre ¿Era este o no? ¿Dejamos esto aquí? Bueno, pues simplemente podéis ir moviendo Y que sepáis que está por orden alfabético Que es una manera genial De poder organizar nuestra base Y de poder guardar los objetos Fácil y rápido Bueno, ya estamos en el arca En el piso 14 Y la ropa que me he traído es ropa bastante normalita ¿Vale? Ropa de saqueador De nivel 4 Iremos subiendo poco a poco la calidad de la ropa Según vayamos avanzando Pero espero que esta sea suficiente La podemos fabricar fácilmente esta ropa No pide demasiados recursos Así que es fácil de encontrar Y fácil de poder hacerlo Voy a intentar subiendo poco a poco La calidad de las armas que traigo Pero no quiero sobrarme demasiado Para que vosotros veáis que necesitáis O con qué armas y armaduras Podemos ir haciendo fácilmente De momento, para este primer piso Para este piso 14 ¿Vale? Nos vamos a poner Comida muy básica Tomates estofados Me he traído algo más ¿Vale? Como carne con patatas Vendas, ¿Vale? Para ver si necesitamos algo más Y de momento vamos a empezar Con cuchillo del chef Como podemos cambiar de arma Muy fácil durante el combate Me he traído también Este arco ignio ¿Vale? Que ya va a empezar a hacer Daño de fuego ¿Vale? Aunque hace un poco menos de daño Que el cuchillo Va a ser de carnicero Que hemos traído Ya hace daño ignio Daño de fuego ¿Vale? Y me he traído también Las veretas Por si lo vemos muy difícil ¿Vale? Y tenemos que empezar A llevar armas de fuego Que tengan más poder de ataque Pero bueno, lo vamos a ir viendo Me he traído también cócteles molotov Que quizá los podamos ver Como son vulnerables al fuego ¿Vale? Los zombies que nos vamos a encontrar Ojo Y algunos al ácido Pues vamos a ver qué tal Nos metemos en el piso Para verlo Bueno, aquí no lo vamos a ver Lo vamos a ver directamente aquí Que sepáis que tenéis aquí ya Un comerciante ¿Vale? Para acceder a la tienda Esto nos va a ofrecer Un equipamiento brutal Para poder superar estos pisos Porque como vais a ver ahora Los zombies van a ser vulnerables Al fuego y al ácido Así que nos ofrecen Un arma de cada Y luego armadura De estas legendarias ¿Vale? Que es un kit Que nos va a reducir El daño de heridas profundas Y cosas así ¿Vale? Nosotros no venimos aquí Le damos a emplanta Y ya ves que nos van a salir Dos tipos de enemigos ¿Vale? Demonios y quemados Los demonios Van a ser vulnerables al ácido Y los quemados Vulnerables al fuego Espero que sea suficiente Con armas básicas O incluso con armas Solo que hagan daño De un tipo ¿Vale? Si no podéis traer Dos tipos de armas E ir cambiando Según vayan viniendo Los enemigos Vamos para allá Porque solo tenemos Dos minutos veinte Ya tenemos menos tiempo Tenemos que hacer más daño Y quizá con el arma Cuerpo a cuerpo No sea suficiente Lo que si voy a hacer ¿Vale? Es me he traído Este collar de cazador ¿Vale? Y me voy a poner Uno de estos dos objetos Para el arco ¿Vale? Aunque se me vaya desgastando ¿Vale? Este brazal De tiro con arco Ahora mismo No está haciendo efecto ¿Vale? Porque no llevo arco Pero si me cambio ¿Veis? Que rápidamente Los guantes Ya no nos salen rojos Sino que ya nos Nos deja usar Esa habilidad especial Que es aumentar el daño Con arcos un 10% ¿Vale? Pero bueno Yo voy a empezar con esto Vamos a ver Que tal se da Que tengo un poquito De miedo ya Porque vamos avanzando Los pisos Y nos van dando menos tiempo Empiezan a ser ya Vulnerables a otras cosas Distintas Pero bueno Nosotros tranquilamente Vamos a ver De momento no hemos sufrido Demasiado Así que Vale Demonio saqueador Uh Mucha gente aquí ya Mucha gente Vale 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 Bien ¿Esto qué es? ¿Como una armadura? Sí Se reduce el daño Uy Se reduce el daño recibido Parecía una armadura Una pechera Vale Bien Bien Porque siempre tiene forma Mira Mira que bien esto Esto lo pillamos enseguida Porque suele durar suficiente Para todo el piso De momento con este Cuchillo de carnicero Muy bien De un par de golpes Es un cuchillo de carnicero De nivel 4 No es nada exagerado Así que de momento Vamos a ver que tal Rejonero Vale Esto ya sí que pueden tener Eh Venga Mátale rápido Uh Mira Vámonos de aquí Esto nos va a dejar Vale Cambia Cambia de arma Cambia de arma Que se está poniendo complicado Demonio Es que los demonios Son vulnerables al ácido Esto tampoco Pero bueno El fuego le va dejando Daño de fuego Uh Aquí ya se empieza a poner Más interesante Y este tiene armadura Fijaos Con el arco Le voy quemando Pero tiene armadura Aquí se empieza a complicar Ya un poco Aquí se empieza a complicar Un poquito Bastante Vale Demonio Yo creo que los demonios El rejonero Igual sí que con el arco Le podríamos hacer algo más Vale Cambia A vendas Que si no No vamos a poder vivir aquí Uh Empieza a ser complicado Esto ya eh Empieza a ser complicado Me gusta Me gusta Me gusta Hemos venido Con muy justos Desde luego Cuidado con eso del suelo Que ya veis que nos deja sangrado Y nos ralentiza Vale Fijaos Fijaos Que dificultad ya Vale Quedan 5 Vamos a ver si podemos con ellos Vamos chicos Venga rápido Tiene muchísima vida eh Tiene muchísima vida Rápido que se acaba el tiempo Vamos 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 Madre mía Cuando quedaban 3 segundos Buf Ya empieza a ser difícil Hacerlo Me ha encantado eh Me ha encantado Lo hemos pasado super mal Teniendo en cuenta que hemos traído Armas muy normales Vale Igual ahora Nos dice que el piso exactamente igual Ojo 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 Que se pone interesantísimo esto eh Quizá nos tengamos que traer también algún arma Que haga daño De ácido Así que lo voy a Me voy a preparar chicos Voy a valorar un poco Como nos hemos quedado ahora Porque hemos sufrido muchísimo muchísimo daño Y hemos estado a punto de no superarlo por tiempo Vale Para este siguiente piso He traído algo un poquito mejor Pero más o menos igual Vale Sigo con este arco Voy a empezar con el arco ignio Que vaya haciendo daño de fuego también a algunos Me he traído un cuchillo Vale Arma cuerpo a cuerpo Podría haber traído una de fuego Pero he prefirido traer una de cuerpo a cuerpo De ácido A ver que tal va Vale No quiero traer nada espectacular de momento Para ver si puedo hacerlo con armas todavía medio normales Vale Todavía no quiero traer armas muy potentes de fuego Si que me he traído alguna Bueno para que si vemos que no llegamos Cambiarnos rápidamente a las veretas O bien incluso me trae alguna pistola de nivel 5 Que tampoco es demasiado Pero que ya hará un poquito más de daño Y algo de ropa de recambio Por si acaso Vamos a ir empezando chicos Vamos a ver que tal se da este piso Complicado eh Duración Bueno este 3 minutos 20 Este ya nos da un poco más Vale Lo cual puede ser peor Porque puede ser que vengan muchos más zombies Vale Vulnerables al ácido Y vulnerables al fuego Habrá que estar atentos Vale Para ver que nos sale Y para ver si tenemos que ir cambiando de arma O que Vale Demonio Vale Dos flechazos Bien Ahí estamos En el arco Esto que es Dusalun se recupera Vale No reconocía el símbolo Vale Veis a este Que tiene armadura Con esto le vamos a dar bien Fijaos Con el del ácido Aunque sea cuerpo a cuerpo Vale Yo me vuelvo a cambiar Mientras salen Al arco Vale Para ver si Deitan Mira demonio Nada Me lo cambio al ácido Cuidado no piséis lo rojo Porque eso os deja Daño Os va a dejar daño En tiempo Vale Os va a dejar sangrado Y encima Os va a ralentizar Vale Así que intentad no pisar La zona roja Me voy a matar Así un poquito Más rápido Si no Nos van a salir El resto De De enemigos Demonio Vamos rápido Con este En teoría Deberíamos ir bien Bien Recuperamos salud Vale Ahí Demonio Mejor Ahí está Estos que no tienen armadura Con daño de fuego Los que tienen armadura Con daño de ácido Si lo podemos ir cambiando Esto nos da recuperar salud Cuidado Vale Vale Cuidado El arco lo malo Es que es muy lento Y si nos tenemos que mover Madre mía El rejonero Que no muere Duro Eh Vale Pilla esto Rápido Cambia Vale Este muerde un golpe Bien Cuidado Ya he visto Lo del suelo Bien Este que tiene armadura Con esto Muere bien Vale Los de armadura Con daño de Con daño de ácido Que si no La armadura Macho Ya lo veis Bien Recuperamos salud Los que tienen armadura Daño de ácido Bien Bien Este es el último ¿No? Bien Bien Un poco más fácil Que el anterior Ahora porque traemos Eh Armas un poco más específicas Yo casi traería Directamente Solo armas Que hagan daño de ácido O daño de fuego ¿Vale? O armas normales Si queréis Pero que hagan un poquito Más de daño Porque ya se empieza a notar Ya que un cuchillo De carnicero normal O con armas nivel 4 Nivel 5 Que no hagan daño extra De ácido De fuego Empieza a ser un poquito Más difícil Fijaos que además Empieza el mapa Con todo esto Ya lleno de cositas Cuidado con todas estas No las piséis Dame un segundito Que voy a comer un poco Para eso me traigo La comida mala Para irme recuperando Entre pisos Pues yo con todos los demonios Me voy a cambiar Me voy a quitar estas Que son para el arco ¿Vale? Me voy a poner este cuchillo De ácido De funerario Como segundo arma Voy a poner las veretas Yo creo Y yo creo que contra los demonios Vamos a ir mejor así Pegamos para adentro Combate iniciado Con este cuchillito Tenemos poco tiempo Eh Dos y medio Nada más Ahí está Demonios Fijaos Los demonios Mejor con daño de ácido ¿Vale? Si solo nos va a salir demonios ¿Vale? Ya sabéis que cuando salen Un zombie grande Y algunos pequeños Es mejor quitarse a los pequeños Cuanto antes ¿Vale? Para que mueran rápido Porque si no Ahí vamos Si dejáis al grande Y le matáis al grande Se van a ir acumulando Los pequeños Vamos Vamos Muere por Dios ¡Mira! Le estoy acumulando Daño de ácido ahí Pero tiene muchísima vida Muchísima vida, tío Es increíble Espero que nos dé tiempo Demonios Bien Esto bien El daño de ácido Bien Uy Se nos ha gastado ya Se nos ha gastado ya Vale Estos van a morir bien Se nos ha gastado ya El daño de ácido Que va a ser un problema Porque estos Fijaos Es que tardan en morir Tardan en quitarle la armadura Bastante más Esto no sé que demonios es Velocidad carrera aumentada Por eso poco me viene mal Llevando arco Venga Fuera Armadura Mejor me venía El ácido Pero con el fuego También Como vamos haciendo daño En el tiempo Vale Estamos ¿Esto qué es? ¡Uh! Una explosión ¡Qué bueno! Mira, armadura Genial Una explosión Tío, qué rico Bien, bien Explota ahí Da a todos los que Vale Si podéis Siempre hay que quitarlo A los que tienen menos ¡Uh! Bueno, 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 bueno A los que tienen menos vida Vale, si podéis elegirlo Cuando no podéis mover Hay que empearse de arma Para este Porque No me está dejando moverme Así que vamos a matarlo rápido Bien Ah, mira Perfecto, perfecto Nos quedaba Nos quedaba suficiente tiempo Vale No ha sido demasiado difícil Pero ya veis Que ya tenemos que venir Con armas Un poquito específicas ¿Eh? Ya no nos va valiendo Como antes ¿Eh? Ya no nos vale Con venir con armas básicas Así que ya empezará A traer armas de fuego Empezará a traer armas de ácido Porque nos van a hacer Muchísima falta Bueno, fijaos que en este piso Hay algo especial Vale Aparte de los demonios Y aparte de los otros Quemados que tenemos Vale Hay aberraciones Vale Estas aberraciones Vamos a tener que matarlas Con daño de rango Vale Pero no daño de rango normal Sino con armas arrojadizas Así que Lo que he hecho es traerme El cinturón táctico Vale Para poder ponerme Dos ranuras Poder poner los cócteles molotov Y ponerme las curaciones Vale Vamos a poner unas prendas Un poco mejores Vale Y con eso espero que aguantemos Bastante bien Vamos a darle caña Vamos a irlo viendo Porque aunque podemos cambiar fácilmente Vale Entre curación y arrojadizo Pero como tenemos poco tiempo Mejor traer Directamente ya las dos ¿Veis? Cocte el molotov ahí A ver si va riendo Cuidado que si le dais Con armas de rango Ya veis que no le hace nada Vale Ha explotado Perfecto El colecte el molotov Lo bueno es que le deja Le deja daño ¿Eh? Le deja daño ahí Que le va haciendo todo el rato Pon, 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 pon Vale Ya veis que con armas Un poquito mejores Ya usando las pistolas Esto ya va bastante mejor ¿Eh? Tampoco son armas específicas Pero al menos ya son pistolas Cuidado Fijaos que meternos ahí En lo rojo Nos dan esos pinchos Y nos afecta el sangrado Vale Así que cuidado Vale Intentad no pasar por la zona roja Para que no se afecte el sangrado Cuidado de la pistola Voy a tirar el cóctel Uy No se lo quería tirar a ti Pero bueno Te lo quería aquí tirar a ti Ahí estamos Vale Le dejamos que vaya ardiendo Con el cóctel molotov Y veis que se muere Lo bueno del cóctel molotov Y el daño de fuego Es que va haciendo daño Ahí por segundo Vale Y nosotros no nos tenemos que preocupar Le metemos el cóctel molotov Y mientras seguimos Batando a otros zombies De hecho aquí podríamos tirar Un cóctel molotov Pegamos ahí Que vayan ardiendo todos Vale Es un buen arma Vale Para hacer daño de área Y encima hacemos daño de fuego Que algunos de estos serán Sensibles al fuego Madre mía Nada más que dificultades Ahí estamos Perfecto Heridas profundas Un hemostop No hubiera venido mal Vale Con estos zombies Lo mío pasa en el almacén Que lo veremos en el futuro El hemostop es un tipo de curación Que nos cierra las heridas Vale Nos cura el sangrado Vale Y además nos recupera Parte de la vida Cóctel molotov para ti Vamos Que es que tarda en recargarse El cóctel molotov No lo puedes tirar ahí instantáneo Le dejamos Le dejamos Le dejamos Ahí está Cae perfectamente Vale Uf Este ha sido ya Complicadillo Hemos tenido que estar cambiando Vámonos para abajo Ya nos vamos a enfrentar al jefe Así que vamos a ver Si tengo que cambiar la armadura Vamos a ver que tiene Enemigos vulnerables al ácido Al fuego Vale Así que me imagino Que a lo mejor salen oleadas de zombies También aparte del jefe Inmune a aturdimiento y parálisis Vale No vamos a usar nada de eso Y termina en tiempo designado Que son 3 minutos 40 Pues vamos para adentro Vamos a curarnos Vamos a prepararnos Y vamos a ver si podemos derrotar A este tercer jefe Venga Vamos para el jefe Obviamente Para el jefe Si que me pongo estas Veretas inferno Vale Que para eso las hemos fabricado Es un arma que está bastante bien Pero no es nada cara de fabricar Pero los objetos los podemos ir obteniendo Fácilmente poco a poco jugando Vale Así que está muy bien reservarla Para estos momentos Ojo Porque van a venir seguramente Un montón de enemigos Que nos dicen enemigos vulnerables Al ácido al fuego Y terminamos en un tiempo prudencial 3 minutos 40 Ojo Nos dan bastante tiempo Puede ser porque el jefe sea Muy difícil Esperemos Que podamos con él Venga Combate iniciado Llevamos también Por supuesto Mira Uh el jefe Uh viene fuerte Viene fuerte Le voy a ir tirando algún cóctel molotov Para que vaya ardiendo también Eso no viene muy bien Tiene muchísima armadura Lo bueno de las armas de fuego Es irle pegando disparos Irle dejando que el propio arma Le vaya quemando Vale Uh se ha puesto como armadura Se ha puesto como escudo Vale Vale Vamos a ver si podemos ir quitándonos también A los A los zombies Bueno los enemigos En este caso demonios Por dos Vale perfecto Se ha quitado ya los escudos Así que tiene escudo Tiene vida por dos Una curación aquí Vale Ahí está Le sale el escudo de nuevo Vale ya le bajamos ahí Se ha curado Dar la impresión de que se ha curado Ahí ha salido una especie de De haz verde Podría haber sido una curación Pero Vale nosotros le dejamos el fuego ahí Ahí estamos Bien Con la breta es muy fácil Esta breta Ya lo veis que es un arma Un minuto once Creo que ha sido el piso más fácil de todos Pero también obviamente Porque traíamos el mejor arma Vale Ya digo que estas bretas de fuego Están genial Reservarlas para este tipo de jefes Y sobre todo este tipo de armas Que hagan daño de fuego Daño de ácido Reservarlas para los lugares adecuados En este caso Vale para el jefe Este jefe del piso 18 del arca O por ejemplo para el almacén Que vamos a ver más adelante Que también va a ser muy importante El daño de ácido Son armas brutales Son armas fundamentales Para poder superar esto Fijaos que diferencia Entre el piso 14 Que lo hemos pasado Realmente mal Es cierto que llevamos armas Cuerpo a cuerpo Básicas Vale pero con armas Ya un poquito mejores Se ha dado bastante mejor Espero que os haya gustado Chicos Aún así ya veis que No hace falta nada Súper espectacular Para superar estos pisos Del 14 al 18 Pero aún así Ha sido súper súper divertido No nos podemos dormir Desde luego hay que ir mejorando Las armas y las armaduras Que vamos trayendo Que las armaduras Hemos mantenido Estas nivel 4 Que traíamos Vale de saqueador Que ha sido más que suficiente Venid a la arca chicos Porque es muy divertido Y sobre todo Muy rentable Y si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es subrenarse Y Benefiarse ¡Suscríbete al canal!